Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Agroinformación, la opción de congelar el plátano de Canarias afectado por el volcán de La Palma. Los plátanos de La Palma afectados por la ceniza serán congelados con una nueva tecnología para ser donados. La Unión y la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, ASPROCAN, han firmado un acuerdo. José Antonio Escobosa. Los plátanos de La Palma han resultado afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Muchas de las parcelas se han perdido. Entre otros casos, la piel de los plátanos se ha visto afectada por las cenizas, aunque esto no afecta las cualidades del producto. Esto hace muy difícil su comercialización. La Unión y ASPROCAN han anunciado el inicio de las pruebas de congelación del plátano de Canarias dañado por las cenizas del volcán de La Palma, usando para ello una nueva tecnología que consigue mantener la fruta durante el tiempo que sea necesario, conservando todas sus cualidades de sabor y nutrientes una vez es descongelada. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Carmona Pradal, director de Marketing, Comunicación y Responsabilidad Social Cooperativa de la Unión Corp. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Y nosotros de tenerte a ti. ¿Cómo surge la idea de este acuerdo? Bueno, pues cuando vemos cuál es la situación de los agricultores de La Palma, que la verdad es bastante grave, porque es una isla que tiene bastante dependencia de la producción agrícola, que en su grandísima mayoría es el plátano, pues entendemos que gran parte de ese plátano dañado simplemente tiene daño a efectos visuales. Esto hace que no sea comercializable para la gran distribución y tampoco el consumidor lo compraría en el punto de venta, porque visualmente es verdad que tiene algunos daños, pero por otra parte no afecta a la calidad de la fruta a nivel organoléctico, ni de propiedades, ni de sabor, por supuesto, así como de seguridad alimentaria. Entonces, pues bueno, gracias a esta nueva tecnología de congelación, pues podemos garantizar que el plátano se congele y se procese sin modificar tampoco sus cualidades, ni su sabor, ni su textura a la hora de comer y hacer así una doble labor social. Por un lado, ayudar a los agricultores de La Palma y por otro lado, pues dar una salida con fines benéficos donándolo a comedores sociales. Javier, ¿cómo es ese proceso de congelación? No sé, coge un plátano y lo mete en el congelador, no es así, ¿cómo es? Bueno, no... Claro, imagino que será más complicado que eso. Bueno, en este sentido la Unión viene desarrollando una nueva planta de congelación en Adra, que cuenta con una patente llamada NICETEC, que permite congelar la fruta aplicando un proceso físico antes de pasar por el congelado. Este proceso no acta de ningún aditivo, ningún tipo de producto a la fruta antes de congelarla. Después pasaría por un proceso de congelación ultra rápida tipo IQF, que es un túnel que está a menos 45 grados y permite congelar el producto de forma rápida, de tal forma que se conservan las propiedades del producto para que una vez descongelado el consumidor lo pueda debutar con las mismas condiciones que si tuviese frescas. Al final, el destino de este plátano, ¿cuál será, Javier? Pues el plátano va a ser donado a comedores sociales como un fin benéfico y la idea es que sea el principio de un acuerdo para comprar y para procesar el plátano con un fin ya de colaboración comercial con la marca Plátano de Canarias. Pues nada, es una muy loable cosa la que habéis decidido hacer con el plátano y desde aquí ponemos en valor y os aplaudimos por esta iniciativa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues sí, una buena iniciativa. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, André Muchnoi, a los micrófonos, José Antonio Escobosa y este quien te habla, Miguel Ángel Santiago. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseed, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Gracias por ver el video.